Bueno, abuelo, venga, vamos a ver qué pasa, que vamos a ver qué ha llegado. A ver qué te han traído para ti. Vamos a ver, mago. ¿Esto de quién es? De mío, de mi casa, de mío. Te lo han dejado allí, en casa de Anita. ¡Oh, eh! ¡Oh, qué maravilla, ayúd! Déjalo, déjalo allí, está bien. Ahí, está bien. Ahí, muy bien. Ahí, no, hombre, aquí está. Muy bien. Venga, más cositas. Más cosas, luego, que tienes el paquete, ¿no? Venga, más cosas. Ve abriendo ahí. ¿Y esto de quién es? Venga, tú abre. No, todo eso de quién es. Todo eso de Ana, de Ana. ¿Esto es tu, Ana? Y eso viene de toda el casa de Simón. ¿También es tu, no ese? Todo. ¿Todo? Y yo sí. Anda. Anda, bombones. Venga, después. ¿Qué tiran? Venga, más. ¿Este de quién era? Ese, ahí, ese también. También de Simón. ¿Viste? ¿De Simón? Para que vaya, para que vaya calentito. Oye, estoy tomando. Que Simón también. ¡Fulcán! ¡Fulcán! Para que vaya calentito. ¡Fulcán! 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 Oiga, doño. Donde me meto los pájaros. Donde me metto yo. ¡Ahí está! ¡Fulcán! 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 ¡Venga! Est bleu, mal. por aquello, la fraguita, la fraguita, y ahí tiene otra cosa, pero entre los pies, y los cartetines, los cartetines también verdes, que buena cacería, este año, todo de cacería, como es lo que le gusta, pues es lo que le regala, hombre, claro, ya está, la asfaltada con toncito de parra, la asfaltada de parra, un pantalón, un pantalón, un pantalón, para la modalidad de casa, la perdiz reclamo, y dedicado al grupo compañeros españoles.